Hola amigas y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita. Y pues nuevamente aquí en el rancho, pues ya llegando la hora de hacer el almuerzo, así que en este momento vamos a empezar a preparar lo que es el almuerzo aquí en el rancho. En este momento, bueno, vamos a preparar, aquí tengo ya frijol cocido, frijol colorado, más lo conocen ustedes como frijol colorado o frijol rojo. Bueno, nosotros lo llamamos frijol rojo, pero la mayoría lo conocen como frijol colorado. Así que ya tengo aquí, ya está cocido y para no comer solo el frijolito, yo lo que voy a hacer es agregarle unas cuantas salchichas. Yo no sé si ustedes lo han comido así, para agregarlo, para que se enfríe y espesarlo un poquito. Bueno, a mí me gusta licuar un poquito, para que se espese bien el frijolito. Con el frijol rojo se puede hacer de muchas formas, hasta, bueno, el chicharrón, el chicharrón, el chicharrón de coche. La verdad que sale bien delicioso con el chicharrón también, con la carne de coche, creo que es con la carne de coche. Y si se puede, también sale bien rico. Pero en este momento, yo quiero hacerlo con salchicha, ya que no compré chicharrón. Entonces, el frijolito nada más vamos a agregar, aquí hay un poquito de frijol, salsa, de tomate. Bueno, tomate ya tengo ahí, tenía sobra, así que le vamos a agregar este pedacito de chile, no sé cómo se llama. Y este negrito, vamos a agregar un poquito a poquito, para que le dé saborcito. Listo. Voy a agregar un poquito de aceite. Vamos a agregar la salchicha. Voy a licuar esto de una vez. El tomate, el frijol. Miren, ya que está viendo ahora edita la salchicha, le voy a agregar cebolla. Y ya después le agregamos lo que es el frijolito. Yo no sé si ustedes lo han comido así o no, déjenme en los comentarios, o solo yo como así el frijol. Miren. Ya que ya está listo. Aquí tengo el frijol colorado. Ya está cocido. Y voy a agregarle el otro, que licue. Miren cómo quedó. Para que se quede espesito, le dé saborcito, un toquecito. Para que se quede bien rico y para que se vea que. Ahí está. Así quedó nuestro almuerzo el día de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, déjenme en los comentarios si ustedes lo han comido así, lo comen así o no lo comen así. O solo soy yo la que lo prepara así. Así que déjenme en los comentarios. No, 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 no.